La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Yo he elegido muy pronto la extracción, evidentemente. La extracción más radical que en ese momento, años 60, que teníamos muy poca información. Y esto es antes de ir a la cuenca. Hacía una especie de minimalismo tremendo. La filosofía oriental pues es que va a la esencia fundamentalmente en muchas. Y eso es lo que más me interesa, es decir, ir a la esencia. La idea oriental de que lo físico y lo espiritual o la conciencia están tan unidos, que una línea de trabajo oriental es el hecho físico de la pintura, de la pincelada o de trabajar con el propio cuerpo. Y de ahí lo del jardín Yoanji, que ha sido para mí un hito tremendo en mi vida. M'invitaron y estuve allá en Kioto y en Tokio y en Nara. Cuando viajó visitó iglesias, lugares sagrados que me da, que pueden ser cristianos o pueden ser mezquitas o pueden ser la ruta de la seda que en parte la hice. Pues ahí he encontrado personas con aspecto diferente. Eran más altos, más bajos, más fuertes, menos fuertes. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, encuentro más afinidades y más elementos que complementan que distancias. Esto es de una maqueta de una galería de Madrid hace muchos años. Pero este es mi mundo, ¿no? Ese objeto que está ahí. Porque eso es como semitransparente, es muy orgánico. ¿Cómo conseguisteis volar eso? Ah, yo sé hacer que vuele absolutamente todo. Y no es magia. Me gustaría saber levitar y hablaros levitando. Y entonces dirías, ahí va. Este sí que es. Esta es tu participación en la final del 78. Sí, esta con otras, esta pisa también estuvo. Las elevaba y las dejaba atadas y me iba. Y por la tarde que bajaba el viento, volvía, las bajaba y las ponía. Esto para mí es una de las cosas más emotivas que he hecho. Porque es que las ves como suben despacio. La idea, sobre todo, de fluir con el aire, de fluir con la vida o con la no vida o con... La mística, la ciencia, todo esto, no lo veo como entidades separadas. A mí me interesa mucho el hecho de tratar de entender qué es lo que hacemos, de dónde venimos, de dónde vamos, de quiénes somos, ¿no? Los orígenes del pensamiento, los orígenes de la conciencia, cuándo se puede considerar al ser humano como ser humano, ¿no? Ese... Claro, mi acercamiento a todo esto ya no es ni la lectura ni la investigación, tal y como normalmente se lleva a cabo, sino la pintura. Ese esfuerzo que hacemos para saber, para conocer, porque en este instante estamos donde estamos, pero estamos en un punto en el cual sabemos que dentro de poco pues esto se ha transformado. Las ideas de Newton continúan vigentes a una cierta escala, pero después ya no, después vienen las de Einstein y después vienen otras y así sucesivamente.